Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a ICOM y a su presidenta y a todo el consejo. Queridos colegas, gracias por estar aquí para esta segunda mesa redonda sobre los nuevos museos y los nuevos usos y los nuevos modelos. Los nuevos públicos, los nuevos usos y los nuevos módulos. Bueno, todos se van. Tengo el placer de presentarles a Philippe Brunel, a Adrián Jolie. Y desde Londres, a Lerner Schaumann. Estamos todos instalados. Este museo conservacional, que es conversacional, ahora se ha convertido en algo conversacional. Los visitantes no solo son visitantes, sino también usuarios. Y los museos franceses, al igual que en otros museos como en Londres, han desplegado cantidades ingentes de energía y de capacidad de invención para imaginar nuevos modelos. Esta tarde, en la mesa redonda, reflexionaremos en los nuevos modelos que han sido inspirados en la sociedad civil y de la participación con la sociedad civil. Cómo los famosos museos ciudadanos, la famosa democratización cultural, logrará implantarse no solo en teoría, sino también gracias a una colaboración, una co-creación de prueba y error. O sea, insistiremos en los fracasos y en la necesidad también de avanzar para cambiar, porque el mundo de los museos está en constante evolución. Para presentar algunos de estos nuevos modelos, hay muchos otros también, por supuesto, ya elegirán el que más les guste. Quiero invitar a Filipe Brunella, que está aquí, al lado mío. Filipe es director del Museo Metropolitano de la Cordeaux en Metz y del Servicio de Arqueología de la Eurometrópolis de Metz. O sea, que no solo existe el Centro Pompidou en Metz, sino también el museo que existe, Filipe. Filipe Brunella es conservador, jefe del patrimonio, especializado en arqueología romana y también en hechos urbanos. Es conservador, jefe del patrimonio y antes fue presidente de la Sociedad de Historia y Arqueología de Lorena, es mecenas, originariamente. Es importante hablar de la apropiación de un territorio de una ciudad que él conoce muy bien. Y le preguntaremos a Filipe cómo hizo para que su museo en 2010, que tenía 38.000 visitantes, pasase en 2023 a 70.000 visitantes. ¿Cuál es su secreto? Sus secretos. Así que eso lo veremos ahora. Muchísimas gracias por esta invitación, queridos colegas. No sé si hay secretos, pero en todo caso hemos tratado de hacer las cosas a nuestra escala. Muchas gracias por haber invitado a un museo de las provincias, que no tienen los visitantes de los eminentes museos de los que hablamos esta mañana y que hablarán esta tarde. Somos un pequeño museo al lado de uno enorme que es el Centro Pompidou de Metz. En esta diapositiva vemos algunos puntos de referencia. Somos un establecimiento venerable abierto en 1840, 5.900 metros cuadrados. Y aquí vemos algunos de los temas. En Metz hay 120, 130.000 habitantes, la metrópolis 250.000, en total un millón de habitantes a 40 minutos en coche. Estamos a años luz de las grandes ciudades que son efectivamente mucho más grandes, son metrópolis. Pero nosotros tenemos una cantidad de obras increíbles en nuestras reservas. En estas imágenes tienen una idea de la variedad de colecciones y no es fácil con un equipo compuesto por 72 personas que ni siquiera trabajan, todo el día de ser 72 personas en total. En realidad son más, pero si las juntamos trabajan en total 72 jornadas, digamos. Con técnicos y personal administrativo. Los quiero provocar un poco. En la región, ¿cuál es la prioridad? ¿Conservar o las exposiciones temporales? Yo empecé a trabajar un 1 de mayo, eso es muy simbólico, en 2011. Y había una carrera hacia las exposiciones temporales. Creemos que el modelo de las grandes instituciones francesas e internacionales funcionaría también en las provincias. No les voy a dar demasiados detalles, pero yo me hice algunas preguntas. Aquí vemos la frecuentación de la gente, del público en los museos. Vemos aquí los distintos colores. Una exposición en 2018 que generó una alta frecuentación, otra en 2019 con alta frecuentación también. Y los periodos de estas exposiciones están en una especie de valle gris. En 2019, las visitas giraban en torno a 38.000 visitantes. 18.000, 19.000, un poco más. Y en el 2022, 60.000, cuando ya no hacíamos más visitas temporales, que eran muy caras. Y que nos cuestan muchísimo tiempo y trabajo. Otra observación que hice en 2011 era que de las 46 salas, 44 y media, y media no habían sido renovadas jamás, ni siquiera una capa de pintura desde 1980. La verdad es que eso fue una constatación muy dolorosa. Y también había constatado que recuperamos surepticiamente proyectores en las salas para aclarar, para iluminar, las salas de las exposiciones temporarias, temporales. Me dije, esto no puede ser. En la imagen siguiente, veremos que también, obviamente, apostamos por la comunicación. Y las entradas gratuitas que estaban, que figuraban en el programa, de las cuatro listas de candidatos a las elecciones municipales, pues bien, finalmente logró concretarse. Entradas gratuitas en sí, ellas no sirven de nada, sino se comunica al público la gratuidad. Hay que insistir en ese aspecto. Y le daremos tiempo a Zoom para que se reconecte. Los ordenadores son maravillosos, pero a veces hay problemitas. ¿Nuestros amigos a distancia nos siguen? Sí, ¿no? A ver, estamos hablando de inclusión y somos víctimas de exclusión, ¿no? No, funciona perfectamente. A ver, entonces la primera constatación. ¿Exposición o no exposición? La frecuentación es la misma siempre y cuando las entradas sean gratuitas. La segunda constatación, comunicación. La comunicación. Obviamente las redes sociales nos ofrecen también la oportunidad de comunicarnos en tiempo real. Sube la temperatura, tienes demasiado calor. Bueno, vente a refrescar el museo. La imagen siguiente. Creció cierto tipo de público. Primero los visitantes jóvenes, no tan jóvenes en realidad, ¿eh? Estos son colegas. Pero bueno. Visitantes jóvenes en pareja que vienen al museo, pasan cierto tiempo. No horas y horas, ¿eh? Pero bueno, se tocan, se acarician. Son parejas potenciales. Algunos que ya están más asentados, pero... Probablemente en un tiempo lleguen con hijos. Y les digan, aquí es donde mamá me cogió la mano por primera vez, por ejemplo. También tenemos una fuente para identificar al público y la calidad del público, que es fundamental, que son nuestros colegas vigilantes, los guardias de seguridad. Ellos están en contacto todo el día con los visitantes. Nosotros, en nuestras oficinas, en nuestras reservas, en nuestros laboratorios, no estamos en contacto con los visitantes. Y la mirada de los visitantes, nuestros colegas la analizan perfectamente y detectan a los primos visitantes de museos por sus gestos, por su manera de leer, de mirar, etc. Me cuento una experiencia. Cuando abrimos nuestro establecimiento tras el primer cierre después de la pandemia, por temor a no que hubiera suficientes colegas, guardias de seguridad, les pedí que todo el personal se formara en materia de seguridad. Todos, todos, incluso yo. Y pasamos un día por semana, todos y cada uno de nosotros, en la sala. Fue sumamente instructivo. Porque ellos creían que la obra de arte más maravillosa que ellos consideraban fascinaría a los visitantes, sino que ni la veían. Luego, todo lo que es restaurante, todo eso, tratamos de hacerlo in situ. La llegada de una adquisición, aunque sea modesta, comunicamos un montón, renovamos la escenografía, sala tras sala, progresivamente. Pasamos, decía, de salas con una iluminación en verosímil, sin carteles, sin nada, de una tristeza espantosa. Pusimos colores, carteles. Bueno, nosotros hacemos esta mañana, no voy a insistir. Diapositiva, siguiente. Ah, también cambiamos los proyectores para poner bombitas que permitiesen ahorrar energía. Y luego reparamos los proyectores. Empezamos a pasar a los LED en 2013. Empezamos a usar los LED en 2013. Nos costó al principio encontrar las bombitas adecuadas con el foco adecuado y la temperatura de luz adecuada. Y ahora ya está. Además, tenemos un colega del equipo técnico que fabrica nuevos sistemas para enganchar en el proyector transformadores, etc. Y así ha reparado más de 65. No cuestan 300, 400, 500 euros cada uno. La verdad es que es buenísimo. Además, en todos nuestros carteles hay tres idiomas. Inglés, francés, alemán. Organizamos muchas exposiciones fuera del museo porque, colegas, en lugar de insistir en nuestro Museo para las Jornadas Europeas del Patrimonio, organizamos un acompañamiento con mediadores físicos, físicos, para que sea agradable, para poder conversar. Y sobre todo, salimos fuera a conquistar un público nuevo, una exposición en el Palacio del Gobernador de Metz, fuimos al Palacio de Justicia, una exposición en el Tribunal de Apelaciones, fuimos a la Cámara de Cuentas, no porque tengamos un control, una auditoría en breve, pero bueno, presentamos las monedas de Metz en el pasado, que era una república independiente del Estado y de la monarquía francesa. Así que, lo que les digo aquí es que ya no tenemos una política de grandes exposiciones con catálogos, con bibliografía para enriquecer el currículum de todos los colegas, no, pero sí creamos dos colecciones, una que se llama Memoria de Reserva, porque como ahora trabajamos más sobre nuestras colecciones, o en nuestras colecciones tenemos cosas que leer, escribir, y que queremos dar a la comunidad científica, y una colección de tesoros de la Reserva, que es una especie de relectura o de escritura lo más accesible posible al público en general, a partir de nuestras colecciones, y además desarrollamos libros también fáciles de leer, muy accesibles, eso es esencial. Además, todos los carteles escritos por quien los haya escrito, son releídos por el servicio encargado del público, o sea, los prueban, para ver si son comprensibles, los releen mis colegas que también son agentes de seguridad, para captar a un nuevo público, y en un auditorio al lado del museo, nosotros permitimos, o sea, alquilamos, no una sala al lado del museo, no, le alquilamos al público salas dentro del museo, porque eso es maravilloso, fíjense, puede ser en formato reducido, yo me acuerdo, no sé, almuerzos de A4, la Academia Nacional de MES, reunimos a una serie de empresas, el espacio de MES y de la Moselle, o sea, esta apertura hacia afuera nos permite, junto con la política de entradas gratis, aumentar la cantidad de visitas, y por supuesto nos topamos con algunas dificultades, tenemos más expedientes de restauración, obviamente, más variados, pero ojo, desde esta mañana solo hablamos de arte, pero en los museos hay también arqueología, tradiciones populares, ciencia y técnica, hay menos catálogos en la colección, hay menos demandas de préstamos exteriores y para el equipo científico hay una mucha mayor implicación sobre la evolución del recorrido permanente, lo que les permite a mis colegas saber que tenemos 2000 metros cuadrados más disponibles para plantearnos eventualmente una ampliación del museo dentro de nuestro recinto y hay más investigación sobre nuestras colecciones, por supuesto el equipo técnico tiene que pensar en el reciclado, la reutilización, la energía y el mantenimiento para las privatizaciones, para cuando alquilamos las salas, el equipo administrativo tiene efectivamente más trabajo también, más licitaciones y el equipo de vigilancia tiene un mayor orgullo y más horas extras por la noche. Muchas gracias Filipe, es notable realmente esta visión de administrador pero en un tiempo de ciudadano con el tema de la sostenibilidad presente a todo nivel de la gestión del museo, del contenido y del continente desde hace 10 años, desde que en 2013 se lanzó esta iniciativa. Otra personalidad increíble que ustedes conocen en términos de mediación es Gautier Werbeck que ha trabajado durante mucho tiempo en el Museo del Luzro de Lens y que desde hace poco es director de mediación y desarrollo del público en el Museo del Luzro. ¿Quién es Gautier Werbeck? Gautier Werbeck que quiere crear un museo laboratorio. Gautier es titular de un máster en historia del arte y director de mediación y desarrollo del público en el Luzro. Fue guía conferencista en aquel entonces no había formación de mediador eso es importante porque esas son nociones que se utilizan mucho pero que son recientes. Algo muy interesante también es que Gautier hizo un largo paréntesis en el sector privado en la FNAC y eso le permitió observar al público la experiencia del cliente de la que hablamos esta mañana le es muy útil luego hizo concursos de agregado de conservación luego hizo una cantidad de innovaciones en el ámbito del sentido del museo la reescritura el trabajo de terreno la política de mediación muy original de apertura a los ciudadanos en definitiva felicitaciones y la verdad es que nos gustaría escuchar la perspectiva del lujo muchísimas gracias y muchísimas gracias a Icon Francia por la invitación queridos colegas hoy les hablaré efectivamente de la experiencia larga experiencia que he hecho en el museo del lujo de Lens así como mi nueva experiencia en el lujo a través de distintas operaciones acciones pruebas test porque la mediación hoy es un nuevo campo de experimentación es un territorio que se está construyendo es un territorio de futuro en los museos es una disciplina relativamente reciente bastante nueva se habla de mediación desde hace poco tiempo en realidad y hoy abarca un campo exponencial de disciplinas en cuanto a este reto el reto del museo del lujo de Lens es un museo relativamente reciente que festejó sus 10 años el año pasado había un reto que era implantarse en un territorio el territorio del Nord-Pas de Calais un territorio minero un territorio en crisis económica en crisis social incluso sanitaria porque todos los indicadores están mal allí pues bien la apuesta que se hizo fue impulsar una dinámica mediante la instalación de un museo una gigantesca responsabilidad para un establecimiento cultural que hubo que transformar hubo que impulsar y que se demoró unos años en ver la luz pero con verdaderos resultados hoy el nuevo Lens recibió 170.000 visitantes con una base de frecuentación sólida en más de un 70% constituida por gente del norte de la región de Eau de France del noreste de Francia y nos dimos cuenta de que en 10 años si toda la gente de Lens hubiesen venido al museo hubiesen venido 8 veces a visitar el museo desde su inauguración así que para obtener eso efectivamente bueno vuelvo a lo que decían antes nos fuimos a buscar a la gente no nos contentamos con dar entradas gratuitas a la colección permanente sino otras operaciones para dirigirnos al público ya les detallaré esto luego les hablo de este museo el museo de Luz Rons pero cada museo tiene su problemática diferente en función del territorio en el que está implantado de la naturaleza de sus colecciones en función también de la antigüedad de la institución en función también de su capacidad de la capacidad de su gente del personal porque a veces los equipos de colaboradores no son lo suficientemente ricos como para hacer este tipo de operaciones en la diapositiva siguiente quiero mostrarla rápidamente o hablarla rápidamente aquí de la mediación las distintas especialidades que se agrupan bajo el nombre de mediación no hemos detallado lo que hace un mediador un mediador hoy tiene que ser capaz no solo de transmitir contenidos históricos artísticos científicos etcétera sino que debe poder también estar a la escucha sentir empatía ser humilde dirigirse a todos a los turistas extranjeros a las personas que están en residencias para ancianos a los discapacitados a todo el espectro de visitantes y públicos objetivos que se fija un museo en su estrategia también ha de trabajar con científicos la problemática del lugar que ocupa el mediador dentro de una exposición dentro del museo trabaja con el consejo científico con el conservador y en muchos casos el sonido está entrecortado lo siento estas profesiones están en pleno desarrollo la de la de mediador un complemento de formación en campos que no son los de la cultura eso es para esta primera diapositiva una pregunta que me parece interesante hablar con ustedes es el tema de los territorios y los espacios porque la mediación es también tiene también que ver con este tema es hacerse la pregunta finalmente de la cuenca natural del museo a quién se dirige el museo y con quién trabaja en Lens ya lo hablé existía esta cuenca minera de población que había que conquistar para que pudieran adueñarse de este nuevo museo esta nueva herramienta puesta a su disposición en París la problemática es diferente debido a la COVID los parisinos y la gente de proximidad pudieron volver a los museos incluso disfrutar de museos que no ya están visitados por un turismo extranjero masivo y como podíamos entonces nos interrogamos cómo aprovechar esta cuenca natural en el momento en que vuelven los turistas extranjeros entonces tenemos espacios dedicados para el público dentro del museo por ejemplo aquí tienen la ilustración del estudio que se encuentra en el Louvre un espacio dedicado para los visitantes las familias en particular y los espacios exteriores del museo aquí en uno de la presentación anterior disfrutamos el parque del museo donde propusimos vacaciones gratuitas para vecinos que no podían irse o no tenían cómo irse de vacaciones con una propuesta especificada para ellos si pasamos a la siguiente diapositiva hay otros espacios también trabajamos mucho en Lens sobre la relación con el cuerpo en términos de salud y cultura con el Racing Club de Lens trabajamos mucho con el mundo del fútbol hasta crear una ilustración arriba a la derecha creamos una galería del tiempo del museo Lens dentro del estadio con artistas de street arts que nos acompañaron para que la presencia del museo se vuelva natural en la vida de los habitantes porque de eso se trata también cómo hacer que el museo sea actor y participante y dinamizante de la vida de un territorio el gigante del escribano se lo pusimos de pie para que pudiera recorrer recorrer la ciudad es lo mismo cuando cuando Lour trabaja con el hospital con una alianza ejemplar con los hospitales de París también y es el caso cuando nos lanzamos en giras como el Egipto Bus que se hizo en Lens el año pasado donde durante meses durante toda la exposición sobre Champollion el equipo se movilizó para encontrar todos los habitantes del departamento desde varios prioritarios hacia varios o pueblos rurales apartados y eso hace parte realmente de los retos de la mediación que pueden cumplir los museos nuevos enfoques descentrados de los públicos en la oferta cultural como lo que presentamos en los museos como los mismos museos su arquitectura sus profesiones también porque al público le interesa mucho encontrar los profesionales de los museos para aprender con ellos o en su contacto como todo eso le presta un servicio a la sociedad saben que vivimos en un periodo que no es el mejor desde hace varios años atravesamos crisis sanitarias crisis sociales hay una fragmentación de la sociedad que todos pueden ver y que está progresando en el tiempo debemos poder hacernos la pregunta hoy en día como servicio público cultural que puede aportar un museo que respuestas puede aportar qué formas de reparación puede aportar está lo que dijimos esta mañana como enfoques disruptivos como los que hay aquí los que pueden ver en pantalla saber que podemos autorizarnos cosas más livianas es decir fines de semana con superhéroes o cosplay y van a ver que hay centenas de personas que llegan disfrazadas al museo porque solo están esperando eso en el Louvre por ejemplo hay recorridos con Beyoncé Jay-Z y en la provincia asociando a los habitantes antes de una exposición crea por ejemplo hay centros sociales o personas que se puedan ver disfrazados de romanos para participar al lanzamiento de una exposición sobre romanos hay formatos disruptivos como el egipto egipto bus como la la versión como una discoteca del departamento de antigüedades egipcias estado digital también que a mi modo de ver no puede existir completamente si no se desconecta completamente de la mediación humana es la razón por la cual escogí la siguiente diapositiva y nuevamente lo lo mencioné los enfoques con el deporte por medio del cuerpo exposiciones que no son sabias digamos porque para invitar a la gente no tenemos necesariamente que ir hacia exposiciones sabias y para que la gente pueda disfrutar de sus experiencias de sus vivencias de sus vivencias compartir el micrófono con el público que pide a menudo de estar acompañado pero que tiene también la capacidad de decir de decir ciertas cosas frente a una obra y el ejemplo de estos jóvenes por ejemplo que trabajan en en carrocerías y sobre y y que trabajaron sobre sobre una exposición sobre Homero y que volvieron a crear como este como este vehículo tradicional de la época y lo que hablamos esta mañana con los cárteles por supuesto hay un tema de poder no estoy de acuerdo con con lo que dijo mi colega en su intervención esta mañana en lans probamos la experiencia absoluta de crear una exposición completamente participativa de principio a fin desde la la comisaría hasta hasta su hasta su realización movilizó 200 jóvenes y todos los equipos del museo y en una estructura relativamente joven y donde todos los equipos están muy motivados con los públicos esto crea problemáticas sin embargo porque la temporalidad de los públicos de la inmediatez de la mediación no es la temporalidad de las exposiciones de la conservación o de todos los equipos técnicos que están trabajando más bien en un tiempo de preparación más largo entonces tuvimos que administrar efectos de tensiones pero la experiencia fue un éxito y el museo salió más grande de esta experiencia el público también le gusta mucho enriquecer nuestras profesiones es importante que lo sepan puse una fotografía de Icono cuatro el público le gusta participar en la vida de los museos ayudándonos para mostrarnos nosotros mismos y mostrar lo que él ve en una obra o en un museo en una obra para lo que pensamos ser una obra de arte o el punto más interesante una obra no es necesariamente lo que la gente está mirando realmente y podemos aprender que efectivamente un grupo no mira un objeto de la misma manera que un individuo la mira tiene un género las mujeres no miran las obras de la misma manera que los hombres también podemos sacar experiencias de este tipo de experiencias y voy a concluir sobre este tema de la responsabilidad de los museos hoy en día porque nuevamente para volver sobre lo que dije anteriormente el contexto en el cual estamos viviendo plantea preguntas la sociedad evoluciona muy rápidamente y hace muchas preguntas problemáticas al museo hoy en día del origen de las colecciones de la representación de las mujeres de la ausencia de las mujeres artistas de la ausencia de la representación de diferentes orígenes en las colecciones entonces hoy en día el museo y la mediación tiene que estar preparada para responder a eso y contestar correctamente inteligentemente a las preguntas que se está haciendo el público estas preguntas y las corresponsabilidades son cada vez más importantes con los visitantes y vuelven cada vez más a menudo y necesitamos nosotros mediadores de la ayuda de los científicos de los conservadores de los responsables de colecciones para ayudarnos para contestar este tipo de preguntas vuelvo sobre la misión reparadora de los museos a mi modo de ver los museos por la utilidad que pueden dar gracias a la lectura de sus objetos la presencia de profesiones la historia que transmite en una historia común un bien común una forma de cimiento de alguna manera una forma de visión o de construcción de la tolerancia y de darse cuenta de la historia de la diferencia en todas estas misiones están las hacer realmente la mediación principalmente que se dirige al público y es uno de los grandes retos de mañana a mi modo de ver que van a tener que enfrentar los museos muchas gracias muchas gracias gotier efectivamente estas perspectivas descentradas este museo no nada que no duda en ir por fuera esta disrupción que nos va a interesar más adelante como llevamos mundos tan disimiles no para que cohabiten sino que coevolucionen y para el próximo ponente es una mujer que se está conectada desde londres e invito a elen charman elen charman es directora de aprendizaje programas nacionales y jóvenes del museo victoria herber en londres hola elena estás ahí y los estoy aquí los acompañó voy a presentarla perfecto espero que me estén oyendo bien si la estamos oyendo muy bien y voy a presentarla y después le doy la palabra el elen tiene una formación muy interesante no solamente tiene un máster de historia del arte un doctorado y en en tiene un doctorado también en literatura en literatura y un doctorado en educación después de su de su doctorado en licencia del arte licencia en director del arte y es no es muy común realmente el interés de es el diseño y exhibición y hablamos del interés por el design thinking es decir el diseño y la concepción es como imaginar un entorno como el museo para que esté centrado sobre el humano como ir hacia esa perspectiva en la arquitectura y la escenografía de los museos hoy elen es directora de educación de programas nacionales de jóvenes de v y a es un nuevo espacio que acaba de abrir estamos ansiosos por descubrirlo y su papel se extiende hacia la responsabilidad del aprendizaje y la interpretación de la v y a v y a academia a nivel internacional elen charman también contribuye como en el marco de la un escuela de educación cultural y artística y es miembro del consejo asesor de la asociación de museos infantiles y del comité científico del foro mundial sobre educación inclusiva ahora vamos a ver cómo elena con el impulso de tristan hans que es el antecesor su antecesor en la dirección de este famoso museo pudo implementar este young viene admirable por su ambición adelante muchas gracias y bienvenido bienvenidos a este un londres realmente con mucho sol solo decir que tristan hans sigue siendo director del museo v ya viene y soy la directora de young viene es decir de la la el v ya para jóvenes siguiente diapositiva no yo tengo que hacerlo ya muchas gracias solo para plantear el panorama el museo victoria y albert viene es un museo nacional tenemos 2.8 millones de objetos y nuestra misión es de promover el valor del diseño de la creatividad en todas sus formas para todos y en nuestro foco hoy en día en relación con nuestros objetivos estratégicos es ampliar el papel del museo en el siglo 21 y el desarrollo de los públicos eso está en línea con el tema de la conferencia de siguiente diapositiva nuevamente para poner las cosas en contexto dentro de estos objetos dentro de estos 2.8 millones de objetos tenemos colecciones sobre el arte arquitectura fotografía y diseño son colecciones sobre el acceso artes decorativos escultura el performance moda y textilas y archivos nacionales instituto de investigación como educador es una gran riqueza de poder trabajar con todos estos recursos y los museos por supuesto están hechos para las personas están centrados alrededor de los objetos pero los museos son para las personas un museo sin público no es un museo por lo tanto opino que tengo el mejor empleo la mejor función sobre todo en el V&A porque estoy enfocada hacia el aprendizaje no voy a presentar todo lo que pueden ver en pantalla pero solamente miren en la pantalla central es el objetivo central son los cinco objetivos del V&A y el que está en el centro es de inspirar la confianza creativa a todos nuestros públicos y promover las competencias necesarias para asegurar el futuro de la economía creativa todo lo que hacemos en mi departamento está centrado alrededor del avance de la importancia de la creatividad como competencia para todos los que aprenden y sobre todo para los jóvenes hoy en día con todas las problemáticas la resolución de problemas la colaboración la comunicación la reflexión crítica el contenido conocimientos de contenidos todo eso tiene que ver con creatividad siguiente diapositiva el OEA está compuesto de varios sitios multisitios tenemos un periodo de extensión actualmente el establecimiento principal en San Kensington estamos desde 1952 ahí con el origen 1852 y dos con el origen de 1851 y con tenemos una colaboración con con Wedgwood y el primero de julio abrimos el Young VNA VIA un centro sobre la creatividad de menores concebido para menores de entre 8 y 12 años y el museo está hecho para menores entre 0 y 14 años solamente y buscamos la apertura de las reservas del storehouse de VNA y la parte VNA este es la herencia de los Juegos Olímpicos de 2012 tenemos cuatro sitios físicos y después la parte en línea con un museo tan amplio con tantas con tantos visitantes antes de la COVID teníamos 900.000 personas inscritas en nuestros programas casi un millón de personas es una admirable posibilidad de promover la creatividad y después en nuestro enfoque tenemos este modelo que desarrollé en el estudio con los equipos es el aprendizaje por medio del diseño y el e-learning estamos centrados sobre el usuario y el que viene a aprender y el estudiante digamos para llamarlo así y los objetos están en la encrucijada de esta interacción nos conectamos con el contexto con el mundo real de nuestros estudiantes y hace que nuestros programas son pertinentes trabajamos de la misma manera que un diseñador trabajamos por iteración es decir siempre estamos aprendiendo y la evaluación por supuesto hace parte de eso es design and e-learning aprendizaje por el diseño ahora si podemos centrarnos en el Young VA es un museo increíble tienen que visitarlo en Londres los invito estamos en la parte oriente de Londres abrimos el primero de julio y realmente desde entonces todos nos recomendaron es el primer museo nacional gratuito desde de desde concepción y creatividad concebido para y con jóvenes y niños y menores esta co-construcción está en el centro del proyecto fue un proyecto de 13 millones de euros después de la renovación de un edificio existente que le pertenecía a la VIA en el en el oriente de Londres y todo está centrado sobre la creatividad para los niños y todo en el Young V&A está centrado alrededor del desarrollo de los menores tuvimos que desarrollar entonces nuestro conocimiento de los museos pueden ver esta imagen hace parte del festival tomada durante el festival de apertura ven que hay bailarinas que teníamos bailarines de hip hop también orquestas y diferentes espectáculos siguiente diapositiva rápidamente hable del aprendizaje por medio del diseño y la importancia del contexto no entrar en todos los detalles aquí pero a nivel mundial sabemos que la creatividad es esencial es esencial no solamente para desarrollarse sino para resolver todos los problemas y sobrevivir cómo podremos arreglar los futuros problemas o enfrentar los futuros problemas bien sean una pandemia u otra cosa los objetivos de desarrollo sostenible favorecen también la creatividad la y la con la inteligencia artificial el metaverso la crisis del clima vamos a necesitar reflexiones creativas es el contexto mundial y a nivel nacional también en Inglaterra desde hace 12 años vimos una disminución de los alumnos de los alumnos que están vinculados con la creatividad en tecnología y en el arte sabemos que tenemos un papel muy importante a nivel nacional para promover la creatividad y el diseño lo y el design lo que es interesante implementamos una encuesta un proyecto de 6 años para desarrollar Young Young V&A con menores de entre 8 y 12 años ¿en qué piensan? les preguntamos cuando utilizamos el término museo de 4 de 10 dijeron es aburridor es aburridor no piensan que los museos están hechos para ellos bueno es el caso para decirlo verdaderamente no están concebidos con los niños y para los niños entonces tenemos mucho que aprender si queremos que nuestro patrimonio sea atractivo para los más jóvenes y tenemos que pensar en el contexto local estamos en el barrio más pobre del país de Inglaterra y Young V&A está en el barrio con el nivel de pobreza infantil más alto Amlets en el este de Londres y es donde teníamos que poner este museo es un barrio que crece muy rápidamente hay mucho potencial y mucho crecimiento los principios dos principios rectores primero la confianza creativa que está en el centro del proyecto la capacidad de fomentar la confianza generar las propias ideas darle vida a las ideas provocar cambios positivos y el co-trabajo co-concepción inspiró el edificio el contenido de las gallerías y todo el programa trabajamos con más de 22.000 jóvenes profesores familias educadores dentro de este proyecto para desarrollar a Young VNA jóvenes VNA no voy a leerlo todo aquí pero son nuestros cuatro objetivos inspirar a los menores con su propia agencia creativa darles a los profesores la posibilidad de que la educación creativa pueda progresar y conectar tercero con los innovadores los unos con los otros y el más pertinente para esta conferencia hoy la influencia influencia en el sector en la construcción de una confianza creativa nuestro sector de los museos tiene mucho que aprender de entornos de museo que realmente respondan a las aspiraciones de los jóvenes somos un museo local tenemos un papel nacional también y también actuamos a nivel internacional es muy interesante ver que tenemos hay mucho interés en nuestro sector para el desarrollo de nuevos espacios para los menores y queremos participar de ello el codiseño entonces el codiseño lo definimos como una práctica por medio de la cual los usuarios no son simplemente consultados sino que son activos y creativos en el proceso de concepción y hay tres campos del codiseño está la coproducción co-conservación y codiseño tengo tres diapositivas para aquí darles una idea de nuestras maravillosas galerías hay tres permanentes la galería de juegos la galería imagina y la galería de diseño en la galería de juegos o jugar es un mini museo para menores de tres años todo está alrededor del color de las texturas tenemos muchos objetos de calidad internacional pero presentados para atraer a los niños ellos aprenden por medio de la experiencia de los sentidos aprenden de manera activa y los objetos están instalados en entornos que reflejan la textura y podemos tener una estructura de mármol que se presenta en un entorno de 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 mármol para que pueda haber una una conexión o puede tener un bolso que está en un entorno muy suave todo está con mucho color con una diversidad de objetos y vemos los niños que interactúan con el espacio están interactuando hay ciertos niños que hacen sus primeros pasos en ese espacio es muy alentador entusiasmador trabajamos con los sentidos la comunicación competencias de reconocimiento todo se basa sobre la teoría del desarrollo de la pequeña infancia y sobre todo ponemos en el centro la perspectiva del niño cuando sabiendo que vamos a trabajar con sentidos color texturas nuestros comisarios de exposiciones pudieron entonces buscar en las reservas objetos de color verde o de color rojo y podemos pensar que es tonto pero no lo es es en la manera en que piensa el niño esto le da una un cierto cierto orden o manera de pensar cuando ven un niño que que recorre el lugar gateando es muy alentador realmente en la galería imagina todo está alrededor del espectáculo de los de las historias de los cuentos para que los niños puedan aprender los jóvenes puedan aprender y escribir su propia obra de teatro por ejemplo hay competencias alrededor de la escucha del discurso público y todas las galerías tienen objetos que invitan a la interacción y la interacción no está basada alrededor de pantallas porque los los menores tienen suficientes pantallas en su vida buscamos interacciones físicas con objetos y están todas las teorías por supuesto relacionadas con el desarrollo de los menores la guerrilla imagina se centra sobre los objetos utilizados para contar historias es lo que hacen los comisarios de exposiciones y después pasamos a la galería del diseño y le presentamos o le decimos a los niños piensen como diseñadores busquen resolver problemas y aquí hay una galería que presenta los diferentes procesos de diseño ilustrados por objetos tenemos el shed es un lugar de residencia donde tenemos un diseñador de moda presente ella tiene su estudio dentro de la galería los niños nunca antes habían tenido la posibilidad de ver cómo funciona o cómo trabaja un diseñador de moda una diseñadora de moda hay mucha información sobre la sostenibilidad también sobre el transporte es un aprendizaje centrado desde la perspectiva del menor y en todas partes en el museo donde hay entrevistas filmadas son menores también que trabajaron con artistas para presentar su voz hay mucha alegría y en el último taller de codiseño los menores nos dijeron queremos que sea el museo más alegre del mundo dijimos ok adelante excelente idea y entonces van a venir y van a ver que el museo está lleno de luz de colores de energía y los niños están muy animados ahí ven el el caleidoscopo concebido con los arquitectos por los niños un coche eléctrico suspendido en el aire como si estuviera volando en el espacio hay mucha energía centrada sobre el aprendizaje por medio del juego ok estoy llegando al final de mis diapositivas siguiente por favor solo para decirles que está funcionando desde su apertura hemos tuvimos un festival de verano con 19 mil visitas pensábamos tener 7 mil que era ambicioso y tuvimos 19 mil ahora hemos tenido 200 mil visitantes en 10 semanas es 400 personas por metro cuadrado no al mismo tiempo sobrepasamos todos nuestros objetivos ha sido increíble pero también muy conmovedor porque vimos en Inglaterra que no tenemos suficiente tipos de espacios y debemos trabajar más para integrar mejor manera a los niños última diapositiva ahora hacemos mucho en las galerías y tendremos la primera exposición en octubre Mr. Manga es una exposición en la que hacemos mucho trabajo para los discapacitados y para la gente con necesidades especiales y por supuesto hacemos mucho en torno a la familia y a la comunidad pero aprendemos hemos estado abiertos durante nueve semanas y media y es muy interesante ver cómo las prácticas del museo se desarrollan para responder a las maneras especiales que está adquiriendo el público y sin embargo alcanzando objetivos increíbles de nivel mundial eso es todo gracias muchas gracias Helen ahora después de este impresionante proyecto pero claro no todos tienen 13 millones disponibles así que habrá que ver cómo lo hacemos le voy a pedir a Adrián Jolie que es director de desarrollo del museo en Marsella hola Adrián que nos hable de una experiencia sorprendente realmente muy transformadora que nos hable de les voy a hablar un poco de Adrián es historiador tiene un máster de arte y cultura lo interesante es que trabajó durante 10 años en Inglaterra en el Royal Pavilion y más específicamente estaba a cargo del público del Palacio de Brighton en Inglaterra como ustedes saben hay una experiencia del público que es muy importante y Adrián se ha sumado al equipo de mecenazgo del Palacio de Versailles con Rorra Kayakon en 2009 y en 2012 trabajó en la prefiguración del museo como responsable junto de comunicación a cargo del mecenazgo en 2015 dirigió el departamento de recursos en el que se centra las actividades de los recursos específicos del museo y en ese marco Adrián ha imaginado con Jean-François el proyecto el programa Musem Plus Musem Más que es la primera suscripción totalmente digital Adrián háblanos por favor de esta innovación transformadora totalmente novedosa muy bien les propongo primero decirles hola a todos es un gusto estar aquí es una herramienta que acabamos de inaugurar y que hoy proponemos al público y que es el primer abono la primera suscripción totalmente digital mensual que permite utilizar la tecnología sin contacto contactless para entrar veamos un breve vídeo es realmente corto para mostrarles qué es de qué se trata cine gratis planes buenos durante las veladas reducciones en la librería audio guías al alcance de la mano toda la programación en el bolsillo un abono para compartir a familia o entre amigos musen plus mucho más que un abono solo duo cuatro y jóvenes no esperen más suscríbase ahora veamos rápidamente porque seguramente empiezan ya a estar cansados en la cuarta presentación ante todo la historia cómo llegan aquí el nacimiento del proyecto es una idea que desarrollamos en el primer confinamiento aprovechamos que separaron todas las actividades estábamos lejos de todo y esto nos permitió imaginarnos las cosas porque pensábamos que mermarían nuestros recursos propios pensábamos que el escenario sería tremendo y entonces nos dijimos si se reducen nuestros recursos propios cómo hacer para superar eso entonces una síntesis con todo lo que yo había visto hice una síntesis constante con Víctor Jacques amigo Víctor Jacques y también Jean-Sébastien Belongé que desarrolló un increíble programa para los miembros en el Museo de Bellas Artes de Montreal que era sumamente estable en términos de recursos y también había visto bueno Spotify Netflix como todos nosotros entonces me dije cambian los usos muy rápidamente y nosotros en el museo seguimos en un sistema donde la gente hace la cola en la calle para comprar una entrada cuál sería la solución ideal entonces reuniendo todos estos elementos decidimos cuál sería el proyecto y el producto ideal escribimos un documento y lo enviamos a Rosso Junier nuestro presidente en aquel entonces nos dijo sí adelante y después vino la confrontación con la realidad nos dijimos esto va a ser muy complicado hay barreras administrativas jurídicas sistemas de venta de entradas totalmente inadaptados pero nos dijimos a ver cómo hacer fuimos a ver muchas empresas teníamos la ventaja de desde hace unos años estar en un universo que estaba vinculado con la French Tech la tecnología francesa entonces estábamos bastante enterados de todo lo que era innovación y así logramos algo totalmente diferente de lo que se hace en el mundo de la venta de entradas y empezamos con una startup empezó un trabajo sumamente complejo para llegar hasta esta solución diapositiva siguiente con dos grandes innovaciones primero el micropago mensual bueno claro el MUSEM es un establecimiento público con carácter administrativo así que hubo que encontrar una solución financiera y administrativa estable la encontramos con un mandato de pago de una empresa etcétera un e-badge integrado al iPhone y no queríamos ponerlo todo en el código QR queríamos que fuese algo o sea no queríamos que una copia de pantalla una captura de pantalla sirviera para duplicar el acceso entonces si quieres que alguien aproveche tu entrada tienes que darle tu teléfono cosa que nadie hace porque somos todos hoy humanos aumentados dependientes del smartphone de nuestros teléfonos así que no le vas a dar tu teléfono a un vecino le dices bueno dámelo mañana cuando hayas terminado la visita así que queríamos que fuese realmente algo diferente atractivo así lo quiere la economía de hoy porque si Netflix te dice tienes que inscribirte en enero y pagar 130 euros lógicamente así no funcionaría el hecho de mensualizar hacer micropagos mensuales hace que el precio inicial sea muy bajo y eso facilita la comercialización entonces retomamos modelos que comparándolos nos parecieron los más eficaces no queríamos estar al margen de la evolución social no la oferta para pareja la oferta para familia son temas muy complejos entonces aquí pusimos solo dúo cuatro más allá de familia pareja hijos todo eso y el canal de compra es decir cuando uno ve que hay un abono y decide abonarse decide suscribirse la conversión queríamos que fuese en menos de 20 segundos con el teléfono así que cuando agarras tu teléfono bajas la aplicación y te abonas eso tiene que ser muy muy fluido y se podía mensualizar eso con el Apple Pay eso para responder a los usos actuales que son de compra compulsiva pasemos a la diapositiva siguiente nos dirigimos obviamente al museo en el museo tenemos un millón doscientos mil visitantes que van al sitio unos 500 o 600 mil a las exposiciones y hay una categoría de visitantes muy importantes que son los reincidentes así los llamamos los que vienen varias veces por año y esta comunidad serán unas 60 mil personas el objetivo es convertir prioritariamente a los reincidentes y evitar que tengan que pasar por la billetería comprar una entrada etcétera que se abonen y estén en contacto directo para ellos para los reincidentes era interesante una aplicación que les permitiese tener toda la información con un menú donde se les indicara qué hacer simplemente una especie de plataformización de la oferta del museo es decir nosotros no inventamos nada pusimos botones hay un sitio internet pero bueno nos dijimos el sitio internet es súper complicado cada departamento quiere ser lo más visible posible entonces el público no entiende nada porque es una cacofonía entonces queríamos ofrecerle al público solo los botones de información que le interesara específicamente entonces yo le pregunté justamente a los agentes de seguridad a los que están en las salas les dije ¿qué son las preguntas más frecuentes? y utilizamos lo que ellos nos dicen para configurar el menú el menú qué hacer y eso permite tener un vínculo constante con nuestro público habitual en lugar de gastar tanto dinero en campañas de comunicación para un público en realidad que ya es un público cautivo así que en la actualidad les mandamos notificaciones no demasiadas pero cuando hay nuevas exposiciones por ejemplo en el museo y dedicamos estos recursos a justamente hacer una comunicación ante entre el público que no viene que nunca ha venido o sea fidelizamos al público que viene y orientamos la comunicación hacia aquellos que todavía no han venido bueno esto es una idea maravillosa en papel nos terminó costando cara en tiempo porque hicimos que se reunieran dos mundos que no se encontraron que no se encontraban nunca una startup de Toulouse que trabajaba con centros de escalada y de canoa etcétera con otro otra empresa otra startup que se encargaba de proteger las centrales nucleares entonces Ibarri es una tecnología que nos parecía a nosotros muy importante porque lo que queríamos era transmisión de datos saber quién venía cuántas veces si es un visitante que viene una vez dos veces lo que sea y todo eso para a largo plazo adaptar la comunicación y enviar un mensaje adecuado a la persona adecuada tienen tres menús el menú qué hacer abajo beep badge que permite hacer beep como lo vimos en el video hay un beep a la entrada de cada exposición y la cuenta que permite manejar tu cuenta así que hicimos muchos tests muchas pruebas hicimos todo un ciclo de correcciones porque un mensaje que no está bien redactado hace que las personas no lo entiendan y entonces el visitante no puede ser autónomo con su aplicación bueno los usos el embajador de Musen más bueno son estas tarjetas ¿no? Duo 4 nos dimos cuenta de que en la primera prueba que hicimos bueno por ahora solo hay 300 pero lanzamos en junio y apenas para poder corregirla eventualmente pero la que más se compra es la la Duo la tarjeta Duo y los estudios que escuchamos esta mañana del Ministerio de Cultura sobre la búsqueda del placer eso es muy importante de pasar un momento agradable placentero cuando planteamos el proyecto en el museo muchos nos dijeron pero con esto va a haber un efecto de canibalización lo que es la la billetería clásica no las entradas individuales yo había leído estudios en Francia y en Estados Unidos donde se veía que los abonados muy por el contrario tendían a venir de a varios a visitar y entonces al contrario aumentaba la billetería clásica en lugar de la billetería clásica en lugar de reducirse y eso que apenas tenemos 300 abonados así que el riesgo es que 3 euros por mes bueno no puede abonarse y desabonarse todo lo que quiera y la entrada individual son 12 euros así que algunos van a abonarse y desabonarse y entrar por 3 euros nuestro expresidente decía bueno pero si hay algunos que hacen eso para entrar al museo no importa pero por todo nos dimos cuenta de que en la práctica hay muchos turistas en el ver no solo el 5% de la gente lo hizo o sea que la tendencia es permanecer abonado entonces dirigimos a la comunidad de usuarios de Amazon Más y mantenemos un vínculo privilegiado con ellos la última diapositiva era muy bien gracias Adrián gracias por esta presentación me parecía pertinente hablar también del museo que cuida que se basa en todos estos nuevos modelos democráticos filosóficos y éticos de los que hemos hablado esta mañana vamos a avanzar ahora rápidamente para poder charlar luego Rafael del care al cure ven la diferencia entre el care la noción de cuidar al cure curar son estas nuevas prácticas que se implementan actualmente hay muchas acciones en los museos hay muchas iniciativas que se ven en los medios de comunicación la museoterapia que está en la portada de Loy y aquí distintas acciones desarrolladas por nuestros colegas bueno le hago un guiño al museo de las artes de Orleán que está aquí hoy con esta manera de encarar el espacio mismo del museo como un espacio disruptivo aquí hablamos de buscar sentido esto lo hicieron junto con la ciudad de Orleán las autoridades de la ciudad de Orleán esto se repite una vez por mes todas las acciones que ustedes hacen que nosotros hacemos se encaminan para estar en sintonía con la nueva definición del museo que ustedes conocen de memoria por ejemplo AMU la que acaba de abrirse en el Palacio de Tokio un espacio dedicado a la salud mental creado con un diseño de arquitectura pensada y con expertos en ese ámbito médico y no hay que olvidar tampoco las iniciativas de muchísimos colegas de hace mucho tiempo por ejemplo el Museo de Arte e Historia de De Rue que trabaja desde hace más de 10 años desde 2010 con el hospital en un dispositivo de mediación artística para los pacientes hospitalizados de salud mental o sea fuera del recinto del museo y hace más de 10 años que trabajan así pero con otros sectores de la cultura en el lugar de estos otros sectores además el tema de las guías que les puede ser útil la reflexión del impacto del museo en la sociedad viene de una recomendación del ICOM de 2015 donde la pregunta se planteó se elaboró una guía en 2018 entre la OCDE y ICOM para ver cómo los museos pueden participar o contribuir a la salud mental de la población la palabra care bueno estaba presente antes de la pandemia ya se había expresado esta voluntad diapositiva siguiente el caring museum el museo que cuida el concepto del museo que cuida la ética del care del cuidado que todos conocen que se remonta a los pioneros americanos como John Tronto que habla de esta voluntad de hacer una ética del cuidado en una sociedad en el que el cuidado no queda relegado a la esfera privada el cuidado no queda relegado a lo invisible no es una ética que aspira a promover la interdependencia todos pueden ser cuidadores todos pueden ser cuidados la ética del cuidado es prominente en todas las humanidades sociales y ha influenciado mucho el ámbito de la pedagogía la medicina y desde luego cuestiona y plantea interrogantes a los museos la nueva metodología de la ética del cuidado ya se ha puesto por escrito para una mayor claridad con el museo de diversas artes de Montreal y se acaba de publicar o está por ser publicada con las cuatro etapas de la metodología del cuidado que tiene que ver con todo lo que se ha estado deseando hasta ahora la identificación de una necesidad en la sociedad la concepción o sea el diseño la realización la implementación y por último la evaluación que también es esencial porque es digamos la constatación ver si lo que creíamos útil realmente lo fue y eventualmente si no lo fue entonces hay que ver cómo remediar y cómo ajustar el programa o sea que hablamos de un programa realmente a medida la diapositiva siguiente la museoterapia esto es algo muy preciso en lo que yo he trabajado mucho porque estamos aquí hablando del cuidado el CURE la asociación del mundo del museo con el mundo médico el mundo de la investigación el mundo universitario el mundo de las clínicas de los hospitales y aquí compartimos con todos nuestros aliados para que el museo realmente contribuya a la curación teníamos que convencer a nuestros aliados médicos de que la museoterapia es un cuidado de apoyo es un enfoque médico que ha dado pruebas de su valía no es una medicina alternativa es una medicina basada en los hechos en los datos todo esto viene de una reflexión sobre la emoción esta mañana se habló mucho de mediación sensible o sea la importancia de la emoción de la experiencia de la humanidad que constituye nuestra animalidad que está en el centro de esta reflexión donde no estamos en la práctica de las artes sino la museoterapia es decir estar ante una obra de arte y eso suscita fenógenos bioquímicos que luego generan hormonas endógenas que suscitan bienestar todo ello para decirles que hay un informe muy útil que se ha utilizado que la Organización Mundial de la Salud utilizó muchas veces publicado en 2019 es un metanálisis de 900 estudios donde se demuestra que la relación con el arte es decir el encuentro con el arte en distintos ámbitos danza teatro artes visuales pues bien ayuda a la curación insisto en esa palabra no es simplemente un enfoque de placer de agrado sino realmente de cuidado cuidado de apoyo fisio cognitivo esto hay que trabajar en colaboración porque porque no somos médicos no tenemos esas capacidades así que hay que invitar a todos estos expertos al museo como se lo hace en otros sectores de la sociedad la sociedad civil y profesional que nos estimula tanto y que nos hace avanzar para que la investigación de manera co-creativa pueda funcionar pues tiene que haber protocolos por eso es importante hacer encuestas está el tema de la interdisciplinaridad que no es fácil de implementar porque hay el hecho mismo de aceptar que la museoterapia es una terapia de apoyo ha sido todo un debate pero el año pasado se aceptó porque si vamos al ámbito médico ya estamos hablando del ámbito científico con nomenclaturas muy precisas entonces ayúdense de un comité de arte y salud con expertos de alto nivel incluso dentro del gobierno de su organización eso puede ayudar cuando uno tiene art terapeutas y espacios específicos ya eso es una maravilla bueno las prescripciones yo quería mencionar estas prescripciones que se están generalizando poco a poco de municipalidad a municipalidad yo veo el esfuerzo extraordinario de los museos en un lugar en las ciudades que inician acuerdos con las instituciones médicas después de Montreal vino Compiègne luego Bruselas Ginebra Montpellier Lille que ahora está lanzando esas prescripciones así que los aliento a trabajar en torno a estas buenas prácticas obviamente la pandemia ha influido muchísimo en la manera de reflexionar en la necesidad esencial de belleza que es una necesidad fisiológica y vimos en internet distintas diapositivas de meditación iniciativas perdón de meditación online o de artterapia todo esto ha propiciado un cambio de paradigma en el que el enfoque de salud mental y el bienestar de nuestras sociedades a través de los museos ha pasado a ser el centro de una de las mediaciones también quería mencionar la es decir la gente de edad que está en los geriátricos en las residencias pues bien tiene acceso a las colecciones online otro recurso que está también en el sitio del ICOM videos coloquios libros todo eso ha sido hecho recientemente bueno el arte hace bien es de 2014 pero bueno ahora está en acceso libre y nuevas formaciones por todas partes en la escuela del Louvre sobre museoterapia el Instituto Nacional de Patrimonio la Universidad de Verano de Montreal que ofrece formaciones con un título al final la Universidad Claude Bernard de Lyon también ofrece un curso de este tipo el Empathetic Museum Maturity Model es un modelo disponible desde 2014 es una plataforma de profesionales de museos en torno al concepto de empatía institucional esto está online y se ven aquí los distintos marcadores que según ellos permiten ver si la institución está bien encaminada es decir hacia la empatía y por supuesto todo el trabajo del Comité Internacional de Educación y Acción Cultural que ha hecho un trabajo increíble y siempre muy muy útil o sea que vean esto es muy rápido pero para mostrarles que muchos recursos sobre estos temas aunque el tema del cuidado o sea la cura y el cuidado son una cosa logramos estrategias disruptivas para integrarlas en nuestras instituciones que a veces son un poco conservadoras y ahora quiero hablarles de las resistencias la resistencia como superar esta resistencia y avanzar cómo hacer para ir más allá voy a empezar con Adrián hablando del hecho de recopilar datos que puede parecer un enfoque medio capitalista del museo pues vean cómo has logrado convencer y vencer este temor bueno haciendo mucha pedagogía es cierto que algunas empresas o sea yo entiendo la reticencia de la gente porque casi todas las empresas recaban datos lo vemos en nuestro teléfono todas nuestras suscripciones están enterados de todo lo que hacemos y entonces claro el público reacciona mal cuando se topa con eso ahora cuando colectamos o recolectamos datos en un museo no es para hacer una explotación comercial depende del fin de cada cosa nuestro objetivo es mejorar la experiencia del visitante entender mejor lo que lo que hace o sea verificar constantemente su conducta en la óptica de hacer nuestro trabajo esta mañana había una reflexión con respecto a la presentación sobre la frecuentación del público las visitas cuando la National Gallery de Londres decidió hacer una reserva obligatoria la frecuentación cayó y entonces yo o sea me comentaste algo que está en sintonía con estos análisis sí efectivamente después del confinamiento muchos museos nacionales empezaron a organizar visitas con fecha y hora etcétera el nuestro presidente en aquel entonces se había negado porque dijo no privilegiar una categoría de visitantes que ya de por sí está muy presente en el museo no es lo más interesante al contrario esto significa alejarse de los visitantes que queremos es decir gente que se pasea que pasa por delante y que está mucho más en sintonía con los usos de la nueva generación así que nos quejamos de que nos falta público joven en los museos aunque subimos que algunas estadísticas son bastante alentadoras pero bueno realmente no es tan bueno pero estos sistemas bueno para exposiciones temporales sí se entiende pero a mi nivel yo me doy cuenta de que ya no voy más al lugo desde que existe este sistema cuando antes iba cuando tenía cinco minutos veinte minutos iba sin preguntármelo sin planteármelo bueno las nuevas generaciones decíamos están más en el consumo menos en el consumo que en la accesibilidad o sea el hecho de poder decidir de tener esa rapidez esa capacidad de reacción y poder responder a ella sí efectivamente una de las ideas de Moussen más es que no se sienta el acceso es decir que en la medida en que uno tenga su teléfono se hace VIP se entra y no hay ese paso por la boletería por la por la tequila o sea la gratuidad es también importante en ese sentido porque me tomaba el autobús la vez pasada me dirán que no es interesante lo que les cuento pero bueno había un sistema en el autobús que se podía pagar directamente con la tarjeta de crédito me pareció genial porque antes uno hacía cola se compraba una tarjeta mientras que ahora con la tarjeta de crédito se compra un billete directamente me dije ¿por qué no lo hacemos? bueno es complicado quizás desde un punto de vista administrativo pero cuanto menos se sienta el acceso más fluida será la visita o más fluido será el acceso bueno se puede hablar de filosofía de democratización cultural sanitaria etcétera pero se necesitan herramientas de gestión para encarnar o traducir ese deseo y me dijo ahora a un director de establecimiento que le ha dado la espalda a los eventos a lo que daríamos a llamar el homo festivus el sensacionalismo de los grandes proyectos por razones económicas pero que también logró abandonar ese modelo que sigue siendo un modelo preeminente que ha logrado probar la eficacia de las entradas libres negarse a organizar proyectos caros para inventar otro tipo de eventos ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿cómo lo hicieron ustedes? a ver quiero introducir un matiz que es importante nosotros fuimos parte de un conjunto de 46 comunas de 46 distritos y las cosas salieron muy bien pero ojo no se trata de nunca más hacer exposiciones grandes mucho menos pero sí hacerlas de manera reflexionada dando todo el tiempo necesario aprovechando el crédito y el tiempo de trabajo para hacerlo pero también dijimos que había otras prioridades y efectivamente quisimos probar otro modelo para ello querría transmitir un mensaje personal los intérpretes se ha hablado demasiado rápido y me disculpo y les agradezco por el trabajo increíble que hacen bueno muchísimas gracias a él bien entre todos en la administración este mensaje se aceptó porque había una cifra que era el presupuesto global del museo permanece estable entonces dijeron fantástico trataremos y veremos qué pasa pero las entradas gratuitas en realidad ya decía formaban parte de la plataforma electoral de cuatro listas que se presentaban a las últimas elecciones municipales fue una alegría porque fue la primera vez desde la creación del museo de 1840 que formaba parte de un programa de de un programa electoral municipal y metropolitano o sea que el nuevo presidente se sintió obligado por suerte para aplicar su programa y bueno no vamos a quejar todo lo contrario pero la dificultad fue entre el personal no por las entradas gratis sino por la reducción de las exposiciones grandes de gran envergadura todo el personal y los colegas científicos realmente lo temían pero lo hicimos bien suavemente pasamos de dos exposiciones por año a una estuvimos amelorando el ritmo suavemente y la pandemia ayudó a justamente aceptar la idea de que hay que dedicarse al recorrido permanente queridos colegas quiero simplemente resaltar el hecho de que un recorrido permanente en un pequeño museo regional como el nuestro lo ve el 100% de los visitantes porque está presente los 304 días que el museo está abierto por año así que esto que todo el mundo ve es muy importante y en la categoría o más bien en el registro de lo que es la disrupción hemos hecho de modo tal que el visitante vuelva es un poco como lo que indicó adrián estoy en la ciudad de mes y tengo el sms de un amigo que me dice voy a tener media hora de retraso bueno y vienen a pasar 15 20 minutos y van a ver a una colección un elemento u otro y después van y se se reúnen nuevamente con sus amigos y añado que para los turistas y los habitantes de nuestra región sobre todo los habitantes de nuestra región inviten a familiares amigos es muy importante y no les cuesta nada y esto induce en la población un sentimiento de orgullo para con su territorio lo que decías hace un momento un sentimiento de orgullo con su territorio y a lo largo de ver y volver empiezan a conocer su propio territorio efectivamente yo pienso en el museo de bellas artes de de Juan que también tienen ese proceso que tienen esa visión de la obra evento un papel muy importante por todo lo que estamos diciendo los agentes de seguridad que están en el terreno la gente que está están en contacto con el público los mediadores hablamos mucho de los educadores guías conferencistas no estamos en una relación descendiente en el saber ahora entonces el mediador ahora cómo cómo hacer que él pueda hablar de a la par realmente sin autocensura de igual a igual en relación con el conservador cuáles son las estrategias para que sus voces puedan ser escuchadas al mismo nivel porque ambas son importantes efectivamente es un tema casi que político en la gobernanza de los museos finalmente Paul de Jau lo mencionó rápidamente esta mañana el hecho de crear una dirección de públicos o dirección de la mediación en un establecimiento permite tener una voz fuerte dentro de ese establecimiento que puede hablar de igual a igual con un conservador un responsable de colección es un primer punto después hay un trabajo de mediación interna diría yo no se hace mediación solamente hacia el exterior sino también adentro hablar de pedagogía con el proyecto de Adria es lo mismo con proyectos que incluyen al público de manera más amplia en la vida de los museos es necesario explicar mucho reasegurar también porque pueden aparecer incertidumbres por bueno por la salida de la zona de comodidad en relación con el trabajo es un doble esfuerzo a la vez de pedagógico de acompañamiento de presencia y también el hecho de afirmar una voluntad casi que política de poner al público en el centro de las preocupaciones de un establecimiento efectivamente estamos escuchando todos están a favor de la virtud de la mediación del público pero cuando se trata de hacer los presupuestos de hacer los arbitrajes es ahí donde se evalúa una política y su intención real como entonces proceder para que en estos arbitrajes y las estrategias que haya podido desarrollar en el Louvre por ejemplo para que este sector pueda ser prioritario efectivamente sabemos que son museos que tienen muchos medios también y hablaremos de otros museos con menos recursos y es importante de hablar de esta voluntad política como se implementa bueno son varios aspectos porque el trabajo ya no es un trabajo de mediación no requiere muchos medios financieros sino recursos humanos y si requiere de presencia humana es un tema como tal en un museo en las instituciones en general y más allá de eso hay una especie de cultura como hay una cultura empresarial que se puede desarrollar en museo hay una cultura de búsqueda de financiación porque nuevamente vuelvo sobre lo que sobre lo que desarrollé durante mi intervención debemos demostrar la utilidad de lo que hacemos y hoy cuando montamos un proyecto correctamente organizado que busca un público específico o todos los aprendizajes que puede ese público realizar con el desarrollo de la persona que puede lograr un público en un establecimiento cultural podemos fácilmente encontrar subsidios o mecenado hay toda una parte hoy en día de donantes que están interesados en estos temas y por el tema precisamente de la responsabilidad de los museos o de los establecimientos culturales para con su responsabilidad hay una real paranca sí y por haberlo vivido es un trabajo de colaboración que se pudo hacer con todos los equipos como la fundación y el mecenado porque hablar de inclusión de mediación de los públicos se está volviendo una prioridad para los patrocinadores que no están tan anclados en los eventos sino el impacto que pueden tener en la sociedad civil y con rendición de cuentas exigentes es también poder convencer es decir tener un nuevo espacio bueno reorganizar un museo bueno pero también poder crear fondos de dotación y más puestos para estos famosos mediadores o mediadoras que son indispensables tienen otras sugerencias para lograrlo lo que nosotros hicimos a nuestra escala mucho más modesta vieron las cifras hace un momento y pasamos de mediadores bueno tenemos un sector de para público con tres colegas y teníamos personas a menudo estudiantes o que terminaban viviendo de mediación en formato de contratos horarios durante la pandemia seguimos pagándoles igual si siguieran trabajando y siguieron trabajando en casa para preparar nuevos eventos y lo que preguntamos en la en el aero metrópolis es estabilizar creando puestos de mediadores y y con natalí hace tiene un puesto de arbitraje y con mediadores para volver a poner seres humanos a proximidad de los públicos para dar a entender para que el ser humano esté un poco en todas partes y con una recomendación y yo prohibí decir shh en el museo callense en el museo escuchamos en todas partes cuando estamos en un museo y saludo el enorme trabajo de Elena cuando tenemos niños dejen que se expresen es verdad que a veces hacen mucho ruido pero cuando llegan a un espacio cuando ven una obra y que empiezan a hablar en voz alta es su emoción que está hablando y es una formidable oportunidad para el futuro entonces no rompamos eso no les decimos que callen todos los colegas agentes de seguridad saben que si escuchó alguien decir shh callense no va no va no les va a ir bien y lo vamos a hablar en lo que presentaron hablaron de proyectos pilotos también de hacer estrategia e implementarla de manera progresiva el progreso piloto es el V&A es el museo más este verano lo que Louvre Lance hizo con el museo laboratorio es esa manera de poder cambiar las costumbres con los colegas y me parece que para poder convencer nuestros colegas que a veces pueden ser resistentes no hablo del personal científico cuando queremos tener más personas en el lugar es más trabajo para el personal vigilancia de mantenimiento en todos en todos los niveles entonces cómo podemos de manera hábil tener esta estrategia de proyecto piloto para tranquilamente llevar esta disrupción en el marco del museo y de sus equipos a mi modo de ver son varias cosas primero hay que tener habilidad y hable del interés del público para las profesiones de los museos entonces hay que poder llevar y valorizar a todo el mundo en esta en esta misión entonces en en lo es y en París vendrá tal vez en las últimas JEP se pueden visitar los talleres de arte en el Louvre son lugares extraordinarios hay conocimientos hay competencias hay profesiones y los museos pueden ser útiles precisamente en procesos de inserción profesional en procesos de formación también entonces valorizando el lugar de cada uno en estos procesos no es tiene que ver solamente con la vivención tiene que ver con todo el mundo todo el mundo deben ser deben participar del asunto y a escala de la responsabilidad y la dirección de los establecimientos es nuevamente es un tema de 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 cuento es decir la historia que el museo quiere mantener con una población o con los visitantes y es una historia que se teje en el largo tiempo y poco a poco debe permitir la cohesión y llevar a los equipos el tiempo es esencial entonces si bien entiendo yo no soy tan 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 gentil como Gautier tengo un método un poco más brutal para llegar a empujar la puerta y pasar esa es la fase una y la institución a veces tiene un pequeño lado para para molestarse con todo lo que sale de lo habitual molestar la institución entonces siempre solo hay que esperar que lo nuevo se institucionalice y para para el muse no tuve otra oportunidad que forzar un poco las cosas poner en quien la fuerza y ahora es la fase dos ya están empezando a aceptar y para y ven que finalmente puede puede funcionar y veo hay una adhesión que llega en un segundo tiempo pero el primer tiempo no fue así entonces todas las metodologías son buenas no no importa el color del gato que 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 atrapé el ratón es lo importante entonces Philip cuál es la recomendación para llevar nuevas prácticas está la persuasión para los mediadores por ejemplo hacemos mini eventos invitamos periodistas sociedad de amigos de los museos son esenciales para nosotros y valoramos los mediadores no es el equipo que está aquí los mediadores están físicamente presentes en la tarima y los presentamos y funciona funciona bastante bien y los reconocen como mediadores como transmitiendo ciertas cosas mensajes hacia el público y hay una gran diversidad puede ser una hora un día completo y pedimos y entregamos gratuitamente a los mediadores para que haya una visita de descubrimiento o algunas salas para provocar las ganas devolver la mediación no lo hace todo estoy de acuerdo con la citación de las cifras no lo hacen todo sin embargo estimados colegas en un mundo pragmático con responsables políticos con cifras y con propósitos de inversión y una masa salarial que representa 74% del valor de funcionamiento las cifras alentan y un pequeño truco para con mis responsables políticos y no lo vayan a decir a nadie más y cuando un responsable empresarial de 10 a 4300 empleados dice después a nuestro responsable político y pasamos un momento formidable en la en el patio de oro y todos todos mis invitados estuvieron felices tiene mucho más peso de lo que yo pueda contar incluso gritando muchas gracias por estas intervenciones no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas porque la hora corre nuestra presidenta nos va a decir si podemos seguir un poco más muchas gracias entre todo a todas y todos en la tarima y a elen por por a distancia por esta mesa redonda muy enriquecedora hay muchas felicitaciones en el chat se lo transmito tengo una pregunta en el chat sobre el m plus el dispositivo estudiar su impacto sobre la frecuentación global del museo bueno no tenemos aún esta información habrá que empezar esperar un poco más el sistema de suscripción y si trabajamos bien y los equipos y el público trabaja bien podremos tener podremos podremos bueno tener tener ver porque no tenemos suficiente distancia todavía o visión todavía para poder hablar de ello pero en uno o dos años podremos tener mucha información interesante para compartir hay algunas preguntas en la sala el señor que levantó la mano primero emmanuel martínez del centro pompidú antiguo secretario general del centro pompidú de mes pude compartir varias experiencias con philip y me siento vinculado también con la experiencia de lou volans una temática de la cual hablamos esta mañana que es la sobre la la hablo hablo de los grandes establecimientos nacionales cuando la sobre frecuentación realmente en relación con un entorno hay demasiadas visitas que se imponen a los visitantes también aprovecho la pregunta sí porque el lou recibe millones de visitantes cada año y se tomó una decisión con mucho coraje de poner un tope con la presidenta y de limitar a 8 millones de visitantes al año en 2019 alcanzamos 10 millones es una primera respuesta dada a esta problemática de alguna manera y después el tema que nos anima hoy es poder hacer vivir porque las visitas se concentran en ciertos espacios que son un poco siempre los mismos no voy a citar la obra que todos quieren ver pero la estrategia que tratamos de desarrollar es de hacer que viva todo el lujo y del museo y crear eventos en todo ese gigantesco palacio que puede recibir esa cantidad de gente pero de manera más razonada hay otras pistas que estamos estudiando también y para favorecer ciertos públicos también públicos de educación o públicos más frágiles que requieren un acompañamiento específico y contemplamos poder recibir en horarios dedicados por ejemplo otra pregunta me levanto y me presento la empresa que estoy a cargo del equipo de bozart consultin antiguamente a cargo de la estrategia de consultin de no sé si elen siga en línea es una pregunta para elen de la cual no hemos hablado sobre la posición geográfica y arquitectónica hay un museo por ejemplo de inmigración en londres en un centro comercial entonces es muy fácil entrar mencionó por ejemplo que el posicionamiento la ubicación del del bien ahí tiene tiene un sentido y quería tener su opinión al respecto y segunda pregunta muy rápida voy a tratar de hacerla de manera clara y rápida hablamos mucho de tratar de equivocarnos y volver a hacer todos trabajamos en ese proceso cuando probamos nuevos modelos sin embargo hay avances y competencias y cuando se implementa MUSEM Plus y bueno son mercados públicos hay competencias técnicas igual si no funciona totalmente hay una manera incluso medio jurídico de poder compartirlo es decir mañana en el sur occidente norte quiere hacer ese tipo de proyecto para ponerlo a disposición es decir en el CMN las herramientas que constituimos la podemos mutualizar después la investigación y ver cómo podemos cómo podemos compartir incluso pidiendo un pago muchas gracias me pueden oír bien sí sí ok adelante muchas gracias es una muy buena pregunta sabemos y sabemos que los museos edificios históricos pueden ser intimidantes realmente para toda persona que no tenga el capital cultural que le pueda dar la confianza y esta posibilidad de apropiación para entrar en el lugar entonces hicimos mucho trabajo sobre lo que llamamos un proyecto de bienvenida de acogida el proyecto welcome es el proyecto bienvenida es sobre las intervenciones dentro de los espacios que parecen intimidantes y es un tema también de seres humanos cómo funcionamos como seres humanos cómo recibimos o acogemos nuestros visitantes en Young V&A tenemos lo que llamamos un anfitrión que es como el anfitrión de una velada de una noche o de una comida Charlene dijo que los mediadores son anfitriones de una velada y los museos son lugares donde espacios públicos donde los visitantes vienen a reunirse en Young V&A los reciben en el momento de entrar en el edificio en el mismo edificio a veces yo yo misma lo hago porque es mi lugar preferido del museo pero son asistentes de galerías o personas o voluntarios que lo que lo hacen hay diferentes papeles el anfitrión el que debe hacer una narración o contar una historia habló de arquitectura física pero como lo dije anteriormente los museos son objetos y para las personas el recurso humano puede ir muy lejos para mitigar los todos los mensajes que se pueden que puede comunicar una arquitectura más tradicional y estoy completamente de acuerdo también me dieron un ejemplo de museo en otro espacio en una biblioteca en un centro comercial el proyecto de arte en una lavandería por ejemplo son los edificios no son nada y y sí muchas gracias menciono los voluntarios es otra diferencia importante también en los recursos humanos entre el mundo anglosajón y el mundo francés puesto que efectivamente tenemos la capacidad de poder contestar esas solicitudes adicionales trabajando con asociaciones de voluntarios y así podemos facilitar el trabajo en el museo sin amenazar el 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 marco o el trabajo de los mediadores que que necesitan protección como los conservadores la segunda parte de la pregunta de lo y después hay una última pregunta está el montaje para la dificultad cuando empezamos a hacer una solución como MUSEM plus que con un micropago de 13 euros y seguimos en contabilidad pública entonces si lo administramos en directo sería imposible porque habría que hacer un tiquete cada vez por 13 euros se imaginan la agencia contable sería lo como realmente afortunadamente existe un decreto creo que es de 2016 para los entes territoriales que permite en nombre del establecimiento público de recibir los ingresos y después entregarlos con plazos regulares eso es fundamental es lo que permite hoy en día de digitalizar más al público apoyándonos sobre terceros porque el público no lo puede hacer de manera directa es lo que hicimos encontramos una solución es que propusimos un montaje donde tenemos una empresa que cuando pagan a Musen Plus pagan 13 euros van hacia una plataforma de pago en línea y por esa rapidez y en línea y este prestatario y cada mes entrega los montos que recibe uno puede tomar un porcentaje puede recibir la integralidad y una vez que se paga la integralidad está el coste de la prestación a no sé si queda muy claro pero cuando empezamos a entrar en sistemas digitales necesario trabajar con terceros y hemos evolucionado mucho en los últimos años y no sería imposible Catherine compartir experiencia en un contexto extremo en el que yo jamás había conocido en mi carrera después del confinamiento había 80.000 objetos en la reserva 2.500 expuestos en las salas y un ínfimo equipo de tipo familiar por lo menos así fue como lo recompuse yo o sea que había 8 agentes de salas de jornada completa y los dos periodos de confinamiento del COVID hicieron que esos 8 agentes desaparecian totalmente de la circulación se reabrió todo en 2021 y ahí nos preguntamos bueno ¿cómo reabrir? yo me dije en términos de personal no va a ser posible que haya agentes de sala de vigilancia y de seguridad y el resto así que hice una propuesta una verdadera apuesta de la colectividad que era dejar de contratar agentes de sala que eran personas que estaban ahí cuando en realidad no era para nada el perfil que tenían que tenían dificultades de todo tipo sociales alcoholismo depresión etcétera en definitiva pese a la formación que yo había exigido de todos modos se quedaban dormidos en sus asientos no sabían nada de nada y los ejercicios de seguridad y de evacuación eran realmente una catástrofe así que yo aposté por contratar agentes de mediación en esos puestos ellos seguían teniendo bueno su trabajo pero con mediación vigilancia física en la sala seguridad física seguridad material con la idea de que esa gente fuesen agentes de sala vigilantes de sala pero con una dinámica muy sólida porque tendrían una formación sobre las colecciones y serían mediadores y vigilantes o digamos agentes de seguridad y la experiencia fue realmente fabulosa hubo varias experiencias nosotros estábamos muy lejos o sea que era difícil atraer a personas cualificadas pero lo logramos y también logramos que los visitantes que viniesen para el tesoro descubriesen colecciones enciclopédicas porque los mediadores que se habían presentado el tesoro y los llevaron con muy buen tino hacia las otras colecciones y entonces con respecto al lugar del conservador con respecto al mediador pues bien el problema para mí se resolvió con bastante facilidad porque este microequipo permitía un diálogo constante entonces los visitantes hacían preguntas a las cuales los mediadores al principio no sabían contestar y les dije pero llámenme llámenme por teléfono o donde esté en la oficina o donde esté ahí en el museo y les daré la respuesta si la tengo pero no siempre la tenía un diálogo constante muy sencillo rápidamente nos dimos cuenta de que los visitantes realmente eran acompañados con una calidad de acompañamiento de los mediadores un acompañamiento incluso psicológico o sea sentían a los visitantes que llegaban y los visitantes decían no no yo necesito explicaciones al principio pero poco a poco volvían y terminaban haciendo una visita completa era un puro deleite muy bonito testimonio sí efectivamente mi colega es de Estrasburgo una colega que me dijo que iba a replicar el modelo que yo había implementado en cuanto a la creación de carteles los carteles bueno en un momento dado decidí que íbamos a hacer carteles más amplios ¿no? en función de la vuelta de los visitantes a partir de las preguntas sorprendentes de los visitantes decidí redactar carteles más grandes que los tanto los mediadores como yo empezamos a redactar nuevos carteles con los interrogantes o los puntos de vista de los visitantes porque algo muy interesante también en esta especie de diálogo permanente con los visitantes era bueno escucharos los visitantes tienen muchas cosas que decir cuando se los deja hablar tienen muchos puntos de vista que son bien diferentes para nosotros los conservadores y este pequeño equipo permitió que bueno escucháramos hablar a los visitantes yo no pude cuantificar pero lo que sí vimos fue el aumento de cantidad de revisitas visitas de los locales de los que ellos de la gente local que se adueñó del museo como nunca antes lo había hecho además el orgullo el orgullo que la gente habla de su territorio trae amigos a familia o sea que una ida y vuelta realmente constante y termina siendo un museo familiar un ambiente familiar es un muy bonito testimonio valdría la pena ver cómo lograron ustedes transformar esa transformación de mediadores a agentes de seguridad yo lo vi en otros lugares gente que conservaba con su uniforme un poco impresionante en la entrada del edificio y luego cuando estábamos en las salas tenían un doble papel muy activo muy inclusivo muy incluyente eso valdría la pena narrarlo que nos cuente cómo logró transformar ese rol ese papel muchas gracias no sé si Emily tiene algún otro comentario estamos llegando a la hora fatídica así que bueno les agradezco muchísimo a todos por esta mesa redonda les propongo un aplauso le voy a dar la palabra a la para la conclusión buenos días buenas tardes a todas y todos los museos están en plena transformación y el tema de los nuevos usos está en el centro del debate de nuestro comité profesional al igual que todo lo que se ha dicho hoy también está en el centro del diagnóstico de cultura y creación en mutación dirigido por que se publicará en octubre y del que les presentaré algunos detalles luego yo redacté la parte de museos de este diagnóstico y por eso es que hago uso de la palabra aquí ante ustedes quería agradecer ante todo a ICOM por su invitación y también a Lucina Rañé que ha coordenado el diagnóstico que me ha permitido intervenir aquí voy a librarme de un ejercicio que consiste en presentarles el informe y hacerles una síntesis de toda esta jornada de estudios ante todo querría decirles que el diálogo de hoy ha sido apasionante y está en sintonía con el trabajo de análisis que hemos hecho en el primer semestre de 2023 ya que hemos hablado lógicamente de nuevas formas que se expresan en los museos pero también se han planteado varias veces el tema de los métodos en efecto el nuevo paradigma que consiste en revitalizar la responsabilidad social y de sociedad de los museos toma cuerpo replanteando la forma en que nosotros trabajamos colaboramos y adquirimos nuevas habilidades en la introducción Cristóbal lo dijo dar vida a los derechos culturales es un desafío que pone en el centro a los habitantes más que a los lugares culturales y ese descentramiento trastoca los usos y hábitos de nuestro sector los resultados de los estudios hechos por el departamento de prospectiva estadística y documentación del ministerio son esclarecedores con respecto al impacto social de los museos reconocidos por los visitantes y porque les permite expresar su emoción y su creatividad es un vector es un lugar de sociabilidad de sociabilidad no solo para consumir una oferta cultural estamos aquí todavía en medio de cifras que tienen que ver con la renovación del público después del COVID pero ya tenemos unos años de distancia y además podemos comparar a nivel europeo gracias al estudio Centomus y eso nos dará perspectivas interesantes de análisis de la sesión de esta mañana retengo tres puntos principales en lo que se refiere a las nuevas mediaciones y los nuevos usos las obras siguen estando en el centro de todo pero las formas de mediación cambian para responder al público que cambia también lo dijo Elaine Rago con gran claridad algunos objetos tienen ahora que explicarse más y acercarse a la cultura personal de los nuevos visitantes pero también tenemos que responder a nuevos usos y nuevas expectativas los visitantes buscan un museo como lugar de diversidad social con un papel ciudadano lleno de recursos de sociabilidad que sea universalmente accesible y con gran placer también se ha hablado de todo lo que han hecho el parecer de Versace antes de Lee con la experimentación sobre la experimentación de los carteles o la creación de un ecosistema de mediación colectivo en el museo carnaval sin embargo todo esto implica un cambio de paradigma en la manera de trabajar en los museos ahora tienen que hacer una reflexión estratégica y transversal que se aplica a todos los sectores del museo y como lo ilustra el diploma universitario de Paris también tienen que incorporar el concepto de experimentación de prueba y error como método de trabajo aceptable incluso deseable siempre y cuando sea en una lógica largo plazista y no de un fracaso del que nunca uno se puede recuperar también hay que asumir el tema del poder compartido de la legitimidad favorecer el trabajo en redes y de manera pluridisciplinaria cuestionar la idea de evaluación todo lo que puede aportar a nuestra reflexión a nuestra experimentación por supuesto pero también todo lo que todo aquello a lo que no puede responder esta tarde veo aquí tres puntos principales en términos de formato que es la parte emergente del iceberg la importancia de hacer cosas fuera del recinto como se hizo en el lugar fuera del recinto del museo para dirigirse al público es indispensable salir del recinto del museo incluso llegar a lugares insólitos como centros comerciales y permitir encuentros recíprocos con las obras y también con los agentes del museo por otra parte las entradas gratis son un vector de desarrollo del público pero no bastan en sí como lo ha dicho Brunella la programación la privatización o sea el alquiler de salas la accesibilidad dado un acceso simplificado son vectores esenciales del desarrollo del público en cada uno de los ejemplos que se nos han presentado por último replantear el papel de las colecciones específicas del museo poniendo tela de juicio el modelo de exposesores temporales para como se hizo en el museo de la o bien otros ejemplos que se han dado pero también han reflexionado sobre los métodos de trabajo que todo eso implica en los museos se ha hablado de la voluntad de revalorizar a todas las profesiones a agentes de vigilancia técnicos mediadores y muchos más yo creo que ustedes saben de quienes estamos hablando también es necesario entrecruzar las habilidades entre estos sectores entre museos entre ámbitos de actividad incluso fuera del ámbito cultural e incluso a nivel internacional y adaptar estas grandes tendencias a las problemáticas específicas de cada lugar hubo varios ejemplos de museos regionales que hicieron valer su especificidad hoy frente a grandes establecimientos nacionales o parisinos todo este debate muestra que es necesario tomar distancia respecto a las prácticas ¿qué puede aportar un museo a la sociedad? nos preguntó el Loure de Lens ¿cuál es nuestro modelo económico? se pregunta el museo pues bien todas estas prácticas requieren una visión estratégica que vaya más allá de la respuesta a preguntas puntuales por último existe una necesidad de formar a los profesionales para responder a las nuevas preguntas del público adaptarse a la temporalidad nueva de los proyectos participativos desarrollar la ética del cuidado etcétera la importancia la importancia de la comunicación interna incluso diría la pedagogía para acompañar el cambio entre nuestros equipos de colaboradores es algo que también se ha destacado en varias ocasiones y una pregunta crucial ¿cómo lidiar con la realidad administrativa para desarrollar proyectos que respondan a las nuevas expectativas del público? diapositiva siguiente por favor les presentaré brevemente el contexto del diagnóstico de cultura y creación en mutación se inserta en el plano nacional Francia 2030 que integra tanto a la industria cultural como el hidrógeno los biomedicamentos y los museos aunque no nos no nos lo esperábamos se trata de un proyecto en algún lado por esa universidad y un consorcio compuesto por la CNAM el 104 el campus de la Universidad Paré 1 la TAS y Augur conducido por Lucille Maragné titular de la cátedra de ingeniería y cultura de la creación en la CNAM se basa también en diálogos y en observaciones terrenos de observación como los centros de monumentos nacionales y otros con quienes ya se están reflexionando en torno al proyecto diapositiva siguiente observamos cuatro mutaciones hicimos una hipótesis inicial que se confirmó en el estudio de que cuatro mutaciones se imprimían en el campo cultural la transición ecológica la evolución de los lugares con un espacio mayor del arte en el espacio público la influencia de lugares terceros y las nuevas relaciones con el público lo digital y la innovación la diversidad de derechos culturales etcétera hemos observado tres sectores las artes visuales con un acento especial en los museos y las artes aplicadas diseño oficios artesanales porque trabajan juntos en torno a la exposición rápidamente veamos la metodología nos apoyamos en unas cien entrevistas compilamos miles de páginas de informes estudios artículos cifras hemos hecho cuestionarios trabajamos con un equipo pluridisciplinario de redactores especialistas de los distintos ámbitos que estudiamos velando por organizar talleres conjuntos para hacer un informe coordinado y no en tres ámbitos diferentes ese diagnóstico dio lugar a tres ejes de observación sobre los oficios y las formaciones 30 recomendaciones en total 16 de las cuales se van a completar brevemente gracias al esfuerzo combinado de todos ante todo quería aclararles que nuestra gran sorpresa cuando hicimos el diagnóstico era constatar que el ecosistema de producción entre los museos se conoce apenas hay mucha literatura sobre los museos su público los visitantes como lo vimos esta mañana también hay una serie de datos sobre las prácticas profesionales creo que se refieren mayoritariamente a la medición y la conservación todos los otros sectores de los museos no se conocen bien sobre todo lo que son los oficios técnicos de los museos además los datos recabados sobre los profesionales no son homogéneos se refieren algunos establecimientos como los museos de Francia más conocidos que los otros o algunos oficios no todos sin embargo los independientes los prestatarios externos no están identificados no hay una visión de conjunto sobre quiénes son los profesionales del museo qué competencias qué habilidades ponen en juego y cuáles deberían desarrollar para llevar a buen puerto nuevos proyectos y cuáles son las perspectivas de formación la dificultad de identificar los recursos humanos que las colectividades asignan a los museos etcétera o sea que no hay una rama específica para museos ni operadores de competencias comunes que se encarguen de observar el sector y de la formación diapositiva siguiente más allá de lo observado constatamos varias tendencias en las modalidades de trabajo nuevas definiciones y nuevos valores por ejemplo en el caso de los museos con la definición adoptada el año pasado también nuevas órdenes contradictorias entre sobriedad ecológica y difusión más amplia reconocimiento de las comunidades y libertad curatorial por ejemplo hay cada vez más porosidad pluridisciplinaridad carácter híbrido de los equipos y proyectos efectivamente los proyectos eco concebidos y co concebidos no pueden ser participativos sin implicar a los mediadores y a todos los demás desde el inicio no hay en todas partes un cuestionamiento del calendario etcétera pero se palpa de alguna manera también constatamos un lugar cada vez más importante de los participantes externos con quienes hay que aprender a trabajar vemos que surgen nuevos oficios nuevas habilidades en lo digital la ecología la conservación preventiva la participación con consecuencias también en los aspectos administrativos de nuestra labor desde un punto de vista de las políticas culturales y territoriales hemos observado también el final del consenso sobre el carácter autónomo y esencial de la cultura que está cada vez más al servicio de otros retos políticos y que tiene efecto para nosotros en los deseos y una observación muy fuerte son los retos de dirección y transversalidad la mutación necesita una visión transversal y mayor competencia a nivel de cambio hablamos mucho de abogacía a nivel interno pero la dirección de museos son insuficientemente formadas ante estos temas siguiente diapositiva hablaré rápidamente de lo digital por supuesto es una mutación importante sin embargo histórica para los museos y son innovadores desde hace mucho en este campo lo digital es omnipresente bien sea en la gestión de las colecciones en los etiquetes el recorrido de visitas la comunicación la mediación y es el marco de proyectos realizados a trompicones en respuesta a efectos de moda donde un dispositivo solo sortea problemáticas globales y no en la estrategia global del establecimiento aquí hablo de manera general son fuertes tendencias que observamos lo ofrece lo digital ofrece muchas perspectivas interesantes como mejorar la experiencia de visita antes durante y después de la visita o independientemente de la visita también es un factor de transversalidad interna y de trabajo interdisciplinar por lo tanto los profesionales deben formarse de mejor manera en estos en estos temas para integrarlo y sus prácticas cotidianas las nuevas relaciones con el público hablamos mucho de ello y los derechos culturales ahora hacen parte claramente del debate en los museos y no hay un largo camino que recorrer todavía para que sean efectivos en todas partes efectivamente vemos que hay un rejuvenecimiento del público lo dijimos esta mañana pero la tarifa es el primer freno de la visita y hay transformaciones en el público y realmente hay una problemática de diversidad de público y de profesionales también observamos sin embargo una generalización de los planes de inclusión de participación y de accesibilidad universal lo hablamos mucho hoy la noción de mediación sensible es una pista de renovación de relación con el público en los museos la política de apertura de implicación de los públicos para lo cual Lou Volant es muy inspirador para muchos museos en el territorio igual si efectivamente todos no tienen los mismos medios todas estas experimentaciones permiten afirmar que poco a poco pasamos del público espectador al público actor incluso contribuidor pero eso plantea muchas y muchos interrogantes a los profesionales porque eso conlleva una subir en competencias de los organizadores para y los públicos y las sobre las decisiones estratégicas que es necesario hablar y el museo de la aprendiz futuro maestro y varios otros ejemplos realmente aportaron luz es importante pensar la participación antes de y más transversal no solo puede ser al servicio del público y de los mediadores porque moviliza medios y a todos los agentes por ejemplo el impacto de la relación sobre la presentación de las colecciones sobre descolonización o misión reparadora de los museos de la cual se habló hace un momento o sobre la programación con el Open Museum o las las visitas una mirada o las visitas de mediodía en Ville hay nuevas relaciones con los lugares que se de las cuales se habló también hoy se orientan hacia museos de 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 vida en relación con los habitantes Nathalie Bondy nos explicó en detalle con muchos recursos y esa disciplina realmente es reciente y requiere un estudio reforzado porque muchas personas que escuchan hablar de Kering Museum es decir de museo de museo que cuidado realmente no tienen todas las claves para implementarlo en sus museos y en de hecho hay prácticas incluso que pueden ser bueno no aceptadas a nivel a nivel científico como como bueno diferentes disciplinas como carto carto leer las cartas por ejemplo otros y hay que tener una visión más clara y no conseguir un efecto de moda fuera de la del museo se refuerza también pero hay una falta de recursos humanos y logística es importante para apoyar la mutación en curso hay que desarrollar las relaciones recíprocas este museo desarrollan formando a los responsables políticos y el personal para desmultiplicar el impacto de las acciones realizadas el ejemplo de la orientación del museo del patio de oro y el oro metrópolis de mes dan ganas de muchos otros lugares desarrollar las competencias en ingeniería cultural también porque estos nuevos usos trastocan el trabajo implicando a otros actores exteriores e inspirarse de otros tipos de equipos y podemos hablar del trabajo muy interesante que hacen las bibliotecas en este campo y la ecología ahora es una parte que poco de la cual poco se habló pero constituye para nosotros un eje transversal ante las diferentes mutaciones de las cuales hablamos hoy como actor de la sociedad los museos deben tener en cuenta los retos medioambientales en su manera de trabajar y tienen un discurso que sigue siendo de la performance ¿no? del rendimiento por falta de medios o de formación también no es fácil porque las obligaciones contradictorias son muchas en el sector medioambiental cómo tener las colecciones sostenibles porque buscar la alza de la frecuentación cuando el desplazamiento de los visitantes es el primer puesto de impacto carbón o visitas digitales o exposiciones temporales es replantear la metodología de trabajo que permitirá acompañar la mutación es necesario construir nuevas herramientas de evaluación o de mediciones de impacto tomando en cuenta que eso requiere más trabajo para los agentes que desde ya tienen mucho trabajo es indispensable que evolucionen los préstamos de obras de manera concertada en paralelo con las normas de conservación y de manera más general el tema ecológico no se podrá tratar a fondo sin tener una visión sistémica en relación con los retos societales que tienen los museos se tiene que aplicar a todas las profesiones y todos los aspectos de la acción en los museos tenemos también hemos trabajado también sobre las formaciones iniciales y continuadas y como como permitir a los profesionales de los museos hoy en día de enfrentar las mutaciones que les presenté lo hemos visto hoy el tema de la formación volvió en varias oportunidades y hay hay muchos fines para una buena formación de profesionales porque no tienen operador de competencias que permita una mejor observación del sector un acceso para todos a la formación y la decisión de una estrategia de desarrollo de las competencias observamos un subrecurso al acceso a la formación para todas las profesiones y el enyago recalcó la dificultad de acceso a la formación profesional en las regiones y en las formaciones iniciales y continuas que han a menudo en el nivel superficial hay una mejor apropiación de los conocimientos inmersión en los lugares y es una dinámica ganador ganador el ejemplo del OBEA hablar de competencias en el museo permite transformar el museo es valido para los públicos en este ejemplo pero se puede ser el ejemplo para otros profesionales se da cada vez más lugar a los profesionales de terreno a la alternancia y las pedagogías por medio de proyectos se desarrollan como las metodologías de codiseño y el diplomado universitario del cual hemos hablado revela estas nuevas metodologías de formación con el interés de promociones con estudiantes y profesionales para favorecer los intercambios o la voluntad de diversificar el perfil de los participantes tanto como de los formadores se requieren nuevas formaciones con nuevos públicos con freelance jóvenes diplomados artistas autores la autoformación está en desarrollo también por escogencia o por defecto las solicitudes de formación en equipo se multiplican también y el lugar de la investigación se reivindica cada vez más queremos recargar que la formación de todos los profesionales es necesaria no debe referirse solo a los conservadores sino técnicos los binomios de dirección mediadores etcétera etcétera tenemos hemos recopilado después de ese diagnóstico 180 recomendaciones tanto transversales como por sector también y los invitaré a leerlas en el diagnóstico cuando esté publicado las que tienen que ver con los museos están aquí en pantalla siguiente diapositiva y finalmente a partir de estas recomendaciones varios proyectos de formación están a a cargo del consorcio y de diferentes socios que me parecen muy importante para los museos la formación de líderes de los museos a la formación un certificado de especialización en profesiones relacionadas con la exposición que sea transversal y que permita a actores de diferentes profesiones de trabajar sobre este tema una formación en alternancia para directores técnicos de museos porque hoy en día no hay formación para las profesiones técnicas de los museos y sobre todo son personas que vienen del espectáculo del mundo del espectáculo y vienen a trabajar en los museos y una formación continua en las nuevas profesiones museísticas y de mediación son proyectos esos y otros que se desarrollaran de manera aún más interesante cuando se desarrolle en alianza con los profesionales y los invitamos para que lo hablen si su establecimiento está interesado muchas gracias por su atención muchas gracias a Laura por esta conclusión no sé si antes de terminar este día profesional y empezar la asamblea general no se vaya demasiado rápido entonces muchas gracias por esta una pregunta ya no se vaya esta investigación es muy interesante porque tiene que ver con nuestra práctica donde podemos encontrar los resultados de esta investigación de manera precisa encontraremos el resumen en las actas de ICOM pero el detalle por el momento no ha sido publicada y para ser muy clara la entregamos a la caja de depósitos que la validó hace apenas unos días y estamos trabajando sobre las últimas transformaciones antes de publicarla en octubre si hacia 2030 no escuchamos no oímos la pregunta y como indicaremos en las redes vamos a crear una plataforma interna en internet que permitirá proponer más datos y hacer un seguimiento continuo sobre estos temas muchas gracias voy a concluir rápidamente este día agradeciendo nuevamente a todos los ponentes los moderadores moderadoras y a todo el equipo que preparó este programa y que contribuyó de una manera u otra muchas gracias nuevamente a todos gracias a todos ustedes por haber participado de esta jornada tenemos un descanso de 15 minutos antes del inicio de la asamblea general y quiero recordar que mañana tienen un programa de visitas donde quedan unos cupos todavía está al fondo de la sala están al fondo de la sala las listas mañana las reservas de castillos y museos es completo pero hay varios museos que todavía están disponibles creo que queda un lugar para las reservas mañana por la mañana el primero que llega ya llegó ganó muchas gracias y a las 7 y media tenemos el cóctel en el museo de bellas artes donde serán bienvenidos gracias gracias